En los capítulos anteriores hemos visto que el equilibrio del mercado es la mejor situación para compradores y vendedores de un bien, pero no hemos tratado con detalle el tema del bienestar que obtiene el consumidor o el productor cuando participa en el mercado. En este video vamos a aprender a medir este bienestar y cuál es su significado. Para medir este bienestar del consumidor utilizamos un concepto que en economía se denomina el excedente del consumidor. Este excedente es la diferencia entre el precio que un consumidor está dispuesto a pagar por un bien y el precio que realmente paga. Por ejemplo, supongamos que en el mercado de cervezas hay cuatro consumidores, Juan, Carlos, María y Ana. Todos tienen gustos y preferencias diferentes por lo que no todos están dispuestos a pagar lo mismo por una cerveza. Según la tabla, Juan estaría dispuesto a comprar una cerveza máximo por 10 dólares. A un precio mayor prefiere conservar el dinero. A un precio menor compra la cerveza. Supongamos que el precio de mercado es 6 dólares. En este caso, Juan compra la cerveza y obtiene un excedente de 4. Carlos compra y su excedente es 1. Por otro lado, María y Ana salen del mercado porque pagarían máximo 5 y 4 dólares respectivamente. Ahora, si queremos saber el excedente total del consumidor, sumamos el excedente de cada uno y en este caso sería 5. La curva de la demanda, como siempre, es muy útil para comprender mejor el concepto. Esta gráfica muestra que si el precio es 10, la cantidad de cerveza demandada es 1 porque Juan es el único que está dispuesto a comprar. Si el precio es 7, se comprarían dos cervezas por parte de Juan y Carlos y así sucesivamente con el resto de los consumidores. Recordemos, el excedente del consumidor es la diferencia entre el precio que está dispuesto a pagar un comprador y el precio que realmente paga. La curva de demanda muestra exactamente esto. Ahora, si el precio de mercado es 4, el excedente de Juan es 6, el de Carlos sería 3 y el de María 1. El de Ana sería 0 porque era lo que ella esperaba pagar por una cerveza. Entonces, el excedente total del consumidor en este caso sería 10. La conclusión es que el excedente del consumidor es el área entre la curva de demanda y el precio de mercado. Una anotación para tener en cuenta. En este ejemplo, solo había 4 consumidores, por eso la curva de demanda estaba escalonada. Pero en un mercado con millones de consumidores, las escalas no se alcanzarían a percibir y por esto es que la curva de demanda normalmente es una línea continua. Así es como se vería con pocos consumidores, con cientos de consumidores y con millones de consumidores. Espero que te haya gustado el video y si fue así te invito a ver el capítulo 12 donde hablamos del excedente del productor.